Soy como soy, no me digas nada Porque yo sí que sé lo que vaciló No, 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 que tú no estás en nada Ven, donde voy, que yo te voy a enseñar La vida es muy corta, muy grande Ponte en algo, ponte en algo Vive y vacila Cuando tú te vas, lo que tú te llevas Oye, cuando tú te vas, lo que tú te llevas Lo que tú te llevas, lo que has gozado Ponte en algo, vive y vacila Ponte en algo, vive y vacila La vida es muy corta, muy grande Por eso yo te digo, vive tu vida Ponte en algo, vive y vacila Ponte en algo, ponte en algo Venga, vacila el son Y vacila Ponte en algo, vive y vacila Yo te aconsejo, mulato Que te salgas de esa esquina Ponte en algo, vive y vacila Vive, 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 vive Pero que vive, vive tu vida Ponte en algo, vive y vacila Ponte en algo, vive y vacila Vaya Los alcabones Los alcabones Los alcabones ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos! ¡Viva y vacila! Espera que Pablo de Huerta se unirá ¡Viva y vacila! ¡Vacila, vacila, vacila, vacila! ¡Viva y vacila! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Viva y vacila! 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 ¡Viva y vacila, vive, vive, vive tu vida! ¡Viva y vacila! ¡No lo dejes para luego! ¡Viva y vacila! ¡Venga vacila, monina! ¡Viva y vacila! ¡Viva y vacila! ¡Viva y vacila, vive, vive, vive tu vida! ¡Viva y vacila! ¡Oye! ¡Te lo digo, camarada! ¡Viva y vacila! ¡Ajá! ¡Ahí no, mamá! ¡Qué chévere! ¡Viva y vacila!